Aquí vamos pues Caracas, mediodía de hoy, martes 4 de julio, venimos del desfile, vamos a una reunión con todos los gobernadores y alcaldes del país a probar recursos para las regiones. Aquí vamos, fíjense, la belleza de las torres del silencio. Y nuestro pueblo trabajando, laburando, mira, aquí a la izquierda pueden ver a nuestro pueblo laburando. Ahí va un aprendiz del INSEE, mira, con su uniforme. Y nuestro pueblo trabajando, mediodía, de una Caracas en paz, viviendo, trabajando. Rumbo vamos a la reunión de gobernadores y acontecimientos históricos sucediéndose en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, y venciendo.